... Muy buenos días primeramente, gracias por su visita. Bueno, si bien es cierto que he sido expresidente de la comisión, soy usuario también de la comisión de Santiago de Cabo, y también soy trabajador desde el año 2006. Diez años hasta 2016 que ejercí el cargo de presidente, estuve de licencia y durante los diez años de trabajo, vine ejerciendo el cargo de sectorista, o sea, encargado de la distribución de agua. Inclusive últimamente estuve de jefe de operación y mantenimiento, pero más tiempo he estado como sectorista o como responsable de la distribución del agua, como manejo en todo lo que es la comisión de Israel. ¿Cómo dice su contrato? Mi contrato está como canalero, pero en realidad nunca ejercí tampoco la labor del canalero, porque el canalero es el encargado de supervisar los canales, que no baje el volumen de agua, sino siempre ejercido la labor de distribuir el agua. ¿Cómo es el tomero? No, no, el tomero es el que está en un punto estratégico y cuida el volumen, en cambio el sectorista es el personal técnico responsable de la distribución, manejo y control del agua en lo que es la jurisdicción. ¿Cómo comentó usted que le haya mandado la limpieza de acequias? Miren, para mí, como digo, todo trabajo es digno, pero para eso hay maneras. Hasta ahorita el presidente no me ha llamado para conversar, si bien es cierto, dijo que en los primeros días no había agua y bueno, todo el personal iba a hacer otras labores. Sin embargo, ustedes son testigos, ya digo el agua, y bueno, sigo en este trabajo hoy. Y estoy a la espera porque, no porque sea Tomás Rodríguez, sino todo trabajador tiene sus beneficios laborales y que la ley lo ampara en materia laboral. Yo estoy esperando el momento oportuno, en todo caso tendré que ya ir a las instancias correspondientes a efecto de solicitar simplemente que se me restablezca lo que he venido haciendo durante años. No exijo otra cosa. ¿Qué figura les estaría dando con lo que... ¿Este es de un personal que está haciendo? Bueno, ahorita estoy haciendo la labor de limpieza de canales, que no es propia de un canalero ni de un sectorista. ¿Pero estaría haciendo activamiento laboral a ese personal? Claro, sí, porque hay otros compañeros que están en la situación de Tomeros y hacen la función de canalero, por ejemplo. Por ejemplo, a mí no me da moto. Otros compañeros, casi todos tienen moto. Entonces, pareciera que hay una intención de un tema de hostigamiento, de marginar... ¿Por qué ha sido así, alejado de ser presidente? Parece que se están confundiendo las cosas, ¿no? Al contrario, por la experiencia que uno tiene, debería de repente ser la persona que apoya a la comisión, como yo le he dicho en su momento, que yo estoy dispuesto... Porque aquí el punto principal, el dirigente entra a trabajar por la institución, no por la persona, sino por la institución y el cual yo le he manifestado que yo estoy dispuesto a apoyarlo, si es que él lo adquiere. Pero si no, que se me respete el tema laboral y el lugar donde yo estuve. No busco otra cosa. ¿Va a pasar la denuncia correspondiente? Por el momento vamos a esperar que el agua se restablezca y ya haremos la denuncia del caso, si el caso amerita, pero si no, ya se me dará, como le digo, mi puesto de trabajo, estamos para colaborar. Pero en caso contrario, como le digo, restablecer, no como Tomás Rodríguez, sino como un trabajador de la comisión y de cualquier empresa que tiene sus beneficios laborales. No, 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 no.